Ayer se produjo una rueda de prensa de dirigentes del PLD, dirigentes importantes del partido de la liberación dominicana. Muchos dicen que fue el encuentro con la prensa de los aludidos. ¿Por qué de los aludidos? Porque Danilo Medina hace un tiempo, en un cortecito que se hizo viral, dijo que hay que reformar, fortalecer el partido y entrarle y expulsar a las ratas que están, digamos, boicoteando al partido de la liberación dominicana. Algunos dicen que esa es la rueda de prensa, como digo, de los aludidos. Los aludidos encabezados por Carlos Amarante Varet, miembro del comité político y dirigente histórico del PLD, Domingo Contreras y José del Castillo. ¿Qué es básicamente lo que ellos esgrimieron en esa rueda de prensa? Bueno, que se necesita de una renovación del PLD, no se puede hacer el partido responsable o compromisario o apoyador de las personas que están encartadas en actos de corrupción y que además Danilo Medina tiene que hacerse a un lado. Básicamente eso es lo que estaban postulando en esta rueda de prensa encabezada por estos tres dirigentes. Estaba también uno que fue superintendente de valores, que no tiene los grandes reflectores. Gabriel, ayúdame ahí Mario con el apellido Gabriel, Gabriel algo, no recuerdo el apellido de él, pero se dice hace mucho tiempo que era del círculo rojo de Danilo Medina, un hombre de perfil bajo, superintendente de valores. Gabriel Castro, que él terminó incluso su periodo de superintendente de valores en este gobierno de Luis Abinader, o sea que Luis Abinader respetó eso, digamos que lo dejó correr tranquilo. Y entonces, básicamente eso fue lo que ellos estaban, digamos, argumentando. Yo creo que a muchos les sorprende la presencia de ese señor Gabriel Castro, han dicho otros comunicadores que él sí ya había manifestado su desencanto de la cúpula danilista que está rigiendo los destinos del PLD y que incluso iba a renunciar del partido. Esa era quizás la sorpresa para muchos, porque ya se sabía lo de Domingo Contreras. Domingo Contreras estaba a favor de la fusión, de una unión entre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo. De eso se sabía, ¿no? Y eso uno aquí lo analizó, inclusive como desde su campaña para las indicaturas del Distrito Nacional, el hombre tenía colores más alusivos a la fuerza del pueblo que al PLD en sí mismo. Lo sabíamos nosotros, porque mucha gente decía que no, que son las especulaciones, fábulas. Y aquí nosotros, por lo menos tú y yo lo decíamos. Por lo menos tú y yo. Tú y yo. Decíamos que él estaba... Edwin Cruz y José Maracayo. Que él estaba más del lado, del lado verde que del lado morado. Eso estaba muy claro. José del Castillo, pues en otros ambientes lo ven como un malagradecido, que ese hombre se hizo dirigente del PLD importante y fue importante bajo el manto de Danilo Medina. Lo ven así, lo ven como un malagradecido. En el caso de Carlos Amarante, pues bueno, es diferente la situación porque es un dirigente que tiene mucha más trayectoria. Y ha estado bailando, ha estado danzando con el poder entre los dos líderes del PLD, el Leónel Fernández y el mismo Danilo Medina. Fue funcionario importante. Creo que el ministro de Interior y Policía de uno, creo que de Leónel Fernández, si mal no recuerdo. Y también entonces el ministro de Educación. También se habla de que no hay moral de parte de estos dirigentes para decir que los que están encartados de corrupción que se hagan a un lado. Porque se cuenta que ellos mismos hicieron su diligencia para que no los acusaran. Se dice inclusive que uno de ellos, se dice que uno de ellos incluso fue a Funglode a hacer su diligencia. Amarante, que fue a Funglode. Claro, y yo no le estoy diciendo, o sea, lo último que dije de Funglode, eso lo dijo el mismo Julio Martínez Pozo. Que uno de ellos fue a Funglode a hacer su diligencia para que no lo acusen. ¿Y en Funglode que está el Ministerio Público? ¿Te va a hacer pendejo? No, no, yo quiero que te me digas si está allá el Ministerio Público. ¿Te va a hacer pendejo Mario Herrera? No, ahora institucionalista Mario Herrera. ¿Bajo el radar? No, no, yo no soy institucionalista Mario Herrera. Yo lo que no soy es fabulista. Fabulista, le estás diciendo fabulista a Martínez Pozo. Mario Herrera, ¿sí qué? Yo estoy diciendo a Martínez Pozo. Eso fue lo que estoy diciendo, lo último que te estoy diciendo lo afirmó Julio Martínez Pozo. Se cumple el pronóstico de ese gran estratega Danilo Medina de que el que quede tercero va a la extinción. Esto es parte, esta implosión del PLD es parte de eso, ¿no? Déjame dar más información adicional a eso. Se acaba el PLD. Recientemente, producto luego de esa rueda de prensa que encabezó, como bien dice Edwin, Carlos Amarante Varell. Valientemente. Se pronunció Abel Martínez. ¿Qué dijo Abel Martínez? Cito en Twitter. Le digo Twitter, no me acostumo a decir Lex. X a las jodidas redes. Peledeístas, mantengamos el enfoque en la renovación, fortalecimiento y saneamiento del partido de Juan Bosch, tal como lo ha propuesto nuestro presidente Danilo Medina, quien debe continuar dirigiendo nuestra organización, impulsando la disciplina, el trabajo y la ética. Adelante. Pero también recientemente se produció. ¿Eso fue después? Después de la rueda de prensa. Seguro, ¿no? ¿Cómo que seguro? No, no. Te digo. ¿Me estoy diciendo yo? Porque fue un charlatán, Abel Martínez. Un charlatanazo. Entonces, Margarita Sedeño, también más reciente. Yo lo defendía. Ah, bueno, pues déjame hablar porque ahora el boicot es siempre cada vez que yo voy a hablar. Tranquilo, tranquilo. Cada vez que me he hablado ustedes me van a atorpedir. Porque yo lo escuché a ustedes y lo dejé hablar. El hombre que se tira un monólogo, dale. Pero un monólogo no es interrumpir. Porque te da tu monólogo y yo te interrumpo. Dale, dale. Margarita Sedeño dijo, más recientemente. Un poquito más largo, pero lo voy a leer porque ella fue puntual en varias cosas. Cito. En el PLD se ha aperturado un proceso de análisis crítica y autocrítica para fortalecer la organización y ponernos a tono con la sociedad. Es evidente que no en mayúscula. Hemos sabido escuchar y actuar en consonancia. Ahora bien, llevar a la opinión pública lo que se debe discutir en el Congreso del partido no es lo mejor para nuestro PLD. El Comité Político y el Comité Central tomaron decisiones en mayoría que deben respetarse. Y definitivamente es indiscutible el liderazgo de Danilo Medina. Dios le dé sabiduría hoy más que nunca. Porque nuestra membresía nos necesita y todos y todas en una sola dirección para no caer más, para no crear más desasosiego, arrebatos ni desesperanzas. Es el pueblo dominicano que nos espera y añora el PLD de ética, de servicio y trabajo. Compañeros y compañeras, hagamos lo correcto y vamos a enfocarnos en el décimo congreso del PLD y sus resultados. Farmacia Mella. Entonces, aquí yo veo, y aquí este es mi análisis, yo quiero que ustedes me escuchen por favor para que entiendan lo que les voy a decir en el contexto que les voy a decir. Y voy a dejar plasmada mi opinión analizando todo con conocimiento de diferentes fuerzas políticas. Miren, yo tengo de esto un comentario que abarca, tratando de ser lo más objetivo posible, las dos vías donde se puede abordar esto de manera objetiva. La primera es que sabiendo que en política nadie, ningún líder se quita, lo quitan, nadie pasa la antorcha, se la arrebatan. Y para muestra, ¿verdad? Ejemplos. En los 90, para las elecciones del 96, el grupo de liderazgos o los rostros que estaban supuestos a tomar el barco del PLD, no lo dirigía ni Danilo ni Leónel Fernández. Eran otros los actores principales. Y Danilo y Leónel unieron fuerzas estratégicamente y se impusieron. ¿Verdad? Eso fue bien visto después, porque lograron alcanzar el poder en el 96. Pero ellos planificaron, se unieron y enfrentaron a otro grupo dentro del PLD. Danilo y Leónel. Luego, más adelante, que ellos siguieron trabajando juntos en ese sentido, Danilo, aún Leónel presidente del partido, presidente del país, le renuncia para aspirar a presidente. Y armó una estructura para arrebatarle la antorcha al entonces presidente del país y del partido de Leónel Fernández. Y la cúpula fue que lo frenó. Pues eres asesinado, compañero, te tiras derecho. Y dentro del organismo, hacia afuera, hacia adentro, como tú quieras verlo, ¿verdad? Tomaron una decisión. Más tarde, esa misma cúpula apoyó a Danilo. Ante una afrenta igual, donde Leónel quería arrebatarle otra vez la antorcha para atrás a Danilo. Y de ahí, Leónel terminó saliendo del partido. Hoy en día, ¿qué vemos? Yo veo algo parecido. Escuchen bien, atiéndeme, Edwin y Maracayo. Yo veo algo parecido a lo que hicieron Danilo y Leónel en los 90. A lo que hizo Danilo en el 2006-2007. Y a lo que hizo Leónel en el 2020. Lo veo ahora parecido, pero con otros actores. Entonces, ahora es más malo que antes. Pero hay una gran diferencia. Déjame, espérate. Lo pongo en ese sentido, en ese abordaje. Ahora bien, cuando tú ves los actores, ¿cuáles son los actores? Carlos Amarán de Baré, que como dice Julio Martínez Pozo, Danilo lo distinguió en sus gobiernos, que es verdad. Presidente del Indotel, ministro de Educación, la cartera más importante en el momento más importante que es cuando ya se le duplicaba prácticamente el presupuesto. Cumpliendo al principio, por primera vez, la ley general de educación. El 4%. Lo pone en la cartera más importante. ¿Pero por qué? Porque en 2006-2007, ese Amarán de Baré, que hoy encabezó esa rueda de prensa, fue de los pocos, si no el primero, o quizá el único, no el único, porque se sumaron después Cristina y Simón, pero fue el único que, en la reunión del comité político, cuando Danilo estaba debatiendo para 2006-2007, aspirar para 2008, el único del comité político que se paró en favor de Danilo Medina. Escuchen bien. Fue Amarán de Baré. No, Danilo tiene derecho a aspirar presidente, le dijo a Lionel. Y cayó en desgracia en el último tramo del gobierno de Lionel Fernández. Recuerden que no fuera en el segundo periodo. Él. Y ahí se gana, eventualmente, el respeto, el cariño por Leal, con Danilo Medina. Y su equipo. ¿De dónde es José del Castillo? Para uno, en esa zona. Para uno, tal. Ahí vienen nuevos, ¿verdad? Rostros, parte del PLD, que se van sumando al proyecto de Danilo Medina. Y en el 12, cuando se consuma Danilo Medina candidato, ¿verdad? Que todavía hay leonilismo, que vino Margarita, que después ese mismo comité político, que le dijo que no a Danilo, lo frenó. ¿Verdad? E impuso a Lionel. Luego frena a Lionel e impone a Danilo. ¿Por qué? Porque ese mismo comité político, de gentes, de iguales entre ellos, fueron lo que, fueron tomando decisiones e imponiendo decisiones al resto, entre iguales. ¿Qué pasó ahí? Una de las críticas a Lionel es que entraba Margarita, que era nueva, en ese momento, ahora ya no, ahora ya es orgánica. En ese momento, ¿quién era Margarita? Era periodista, la esposa del presidente, primera dama. Se posiciona popularmente, entra al comité político, quiere aspirar a ser presidente, no es Pérez, no, esto es una élite, de trabajo, de liderazgo que está aquí, no es su turno, compañera. Aquí está Danilo peleando por la candidatura del 96, usted entró después como esposa de Lionel, ya que es presidenta, en este partido, aguándese, te lo estoy dando claro, eso fue en el 12. Entonces, disculpa, en el 12 ella era comité político. el, eh, no, que ya entró como vicepresidenta después, por eso fue que la frenaron, usted quiere ser presidenta, porque es esposa de Lionel, aguándese, aquí Danilo, tú me entiendes, entonces, luego de eso, ¿qué pasa en el PLD con Danilo? Viene el comité político nuevo y entra ¿quién? Los dos asistentes de Danilo Medina para el comité político, la hermana de Danilo Medina para el comité político, ¿qué es lo que siente ese comité político? Esa cúpula. Oye, pero Danilo prácticamente, desde adentro de la cúpula, que fuimos los que, en su momento, mantuvimos el equilibrio, frenamos a Danilo para que entrara Lionel, ganamos, luego frenamos a Lionel para que entrara Danilo, ganamos, ahora, nos está llenando, entre los iguales, ¿verdad? El comité político de gente con mérito, de gente buena, de gente PLDista, pero que responde radicalmente a Danilo. Entonces, nosotros que tenemos un voto cada uno, Danilo tiene cinco votos, seis, ocho por encima de la cúpula tradicional. Fíjense, fíjense, te voy a dar un análisis profundo de lo que está pasando en el PLD. Fíjense que en el 20, ¿cómo enfrentan a Lionel Fernández? Con Gonzalo. Con Gonzalo. Gonzalo es un dirigente PLDista tradicional, histórico, del PLD desde los 90, no. Él entra después con Jaime como empresario, se suma al partido, ya es PLDista, danilista, entra en el gobierno de Danilo, es el candidato de Danilo. ¿Cómo entra a ver como candidato? Apoyado por Gonzalo, el mismo equipo de Danilo que estuvo en el gobierno con Danilo a ver el candidato. O una decisión, porque recuerda que José Ramón Peralta estaba directamente a favor de Margarita. Que es del mismo danilismo, son grupos dentro del mismo. Lo que te estoy diciendo es que fue una decisión del danilismo, una fue yo a Margarita y otra a... Sí, pero que es dentro del mismo grupo, fuera de ese grupo. Recuerda, PLD, Danilo. El PLD, Danilo. ¿Cuáles son las dos alternativas que tiene Danilo? Bueno, yo... Ah, Gonzalo, ¿qué es de Gonzalo? Si no es Gonzalo, ¿quién va a ser? Porque es aquí el gran hándicap y el gran reclamo de esa élite. Coño, si ya trajiste a Danilo y busiste a Danilo a Gonzalo, Gonzalo debió ser el candidato en el 20, ahora, en el 24. Porque ya lo impusimos, lo vendimos, nos fuimos con Gonzalo, sacó un 38, repitamos a Gonzalo para competir bien. No empecemos desde la debilidad. Si no es Gonzalo, Margarita, que es del mismo entorno. ¿Qué hace el equipo de Gonzalo, el más cercano a Danilo? Impone a Abel. Porque Abel se lo ganó con Gonzalo en el 20. ¿Qué está viendo esa cúpula PLDista? Estoy analizando yo eso, no es que me lo dijo nadie, lo estoy analizando yo. ¿Qué está viendo esa cúpula PLDista tradicional del PLD? ¿Qué está viendo? Espérate, pero estamos siendo relegados. quienes están decidiendo aquí son el más nuevo que se impuso como candidato porque así lo quiso Danilo y ahora ¿quién impone el candidato? Ni siquiera Danilo, sino el más nuevo que fue el candidato por encima de nosotros, Gonzalo. Danilo impone a Gonzalo y Gonzalo impone a Abel y en manos de quién está el PLD. Y eso es lo que está viendo, escuchen bien, esa cúpula que ahora lo tildan de traidores con Danilo porque apoyan a que Danilo se retire. ¿Eso es extemporáneo? Sí, es extemporáneo. ¿Le hace daño al PLD? Sí, le hace daño al PLD porque Danilo es el que unifica al PLD, eso es verdad. Pero no es incomprensible lo que está pasando, ese es mi análisis. Tratando ser lo más ativo, escúcheme bien, estoy analizando todo en tríngulos de lo que está pasando ahora. ¿Y qué yo veo? Ya para cerrar, para dar para ustedes porque me he extendido mucho. ¿Qué yo veo aquí? Yo veo una gente muy cercana a Danilo, muy cercana a Danilo, Carlos Marante Vare y ese grupo que está ahí dirigido por Carlos Marante Vare que enfrenta a Danilo y lo emplaza para que se retire. un grupo muy cercano a Danilo muy cercano a Danilo Marante Vare muy cercano a Danilo y el otro grupo de Danilo verdad está trabajando internamente en el partido para mantener la gestura funcionando. Pareciera y eso lo infiero yo, pareciera una suerte de controlar el terreno a tal nivel que yo mismo seré mi propio enemigo. O sea, hay unos movimientos a mi favor, lo lidero yo. Hay unos movimientos en mi contra, lo lidero yo también para yo controlar la mesa completa. Y evidentemente dentro de todo ese pleto hay otros movimientos dándose. Los que están ahí todavía que siguen pichando el juego a Leonel, los que están ahí que tienen otro carril como Francisco Domínguez Brito, que tú no lo ves en ninguna de las dos vueltas. ¿En qué está Francisco Domínguez Brito? Él no estuvo ahí en esa rueda de prensa. Pero tampoco he visto el pronunciamiento que si está a favor o si está en contra. ¿Tú me entiendes? Y es otro aspirante presidencial. Los aspirantes presidenciales ya todos se pronunciaron. ¿Quién? Abel, que siga a Danilo. Margarita, que siga a Danilo. Amande Vare que salga a Danilo. Que aspiraba presidente, ¿qué ha dicho Brito? Bueno, pero Brito tiene un pasado muy allegado a Danilo Medina con los hechos. Pero hay que esperar lo que él va a decir. Hay que esperar lo que él va a decir. Recuerda, fue él que supuestamente informaciones donde él ganó la encuesta a Gonzalo Castillo y se la cedió por órdenes de Danilo Medina. Recuerda que todo eso se habló. O sea, el pasado de Brito es un hombre de Danilo. O del sistema. No, de Danilo. Del partido. Del organismo. Ahora, con todo lo que tú has dicho, estoy yo analizando ahora quién sería el verdadero opositor de Danilo Medina dentro de ese partido. Aparentemente nadie. Porque si Abel Martínez, ya tú leíste el tuit. ¿Qué es esto? No, pero profundiza. no, profundiza. Profundiza. Abel dirá eso. ¿Qué quiere hacer Abel? ¿Él qué quiere ser? ¿En el 28? ¿Qué quiere ser que tú pienses? No, presidente. Él quiere ser candidato. Ah. Entonces, si se está fraguando de Guadamadato, porque ustedes como que desconectan la cosa, ¿no hubo una visita de impuesto con Danilo ahora? ¿Buscando qué? Bueno, según tú, la habilitación de Danilo. Ok. Y si a Danilo lo habilitan, ¡pam! ¿Quién es el candidato en el 28? Danilo. Entonces, ok, ¿cómo Abel frena a Danilo sin enfrentarlo? Apoyando una coalición de esta... No, apoyando que sea el presidente del partido. Porque si es presidente del PLD, no va a poder ser candidato. Porque esa fue la modificación nueva que se metió en los estatutos, ¿verdad? Que ni el presidente del partido, ni el secretario general pueden aspirar a cargos electivos. Mario, pero que eso en el camino... Renuncia ya. Renuncia ya. No, es que en el PLD es distinto. Escucha. Sí, en el PLD de instinto. Claro, acuérdate que el gran problema que han tenido muchos dirigentes es que radicalmente el consenso que tienen los PLDistas es respetar las reglas de juego. Vamos a respetar las reglas de juego. Los estatutos. ¿Verdad? Fíjate, el Comité Central se eligió quién es el que está en turno. El Comité Político se eligió quién es el que está en turno. Pueden haber manejos que los hay desde el grupo y de torcer la voluntad, ¿verdad? Para quedar en mejor posicionado en la lista. Eso se da. Pero después que está establecido ahí, todo el mundo se remite a eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Y lo que quedaron en consenso ahora. Bueno, el gran error que cometimos estableció el PLD, ¿verdad? El gran error que cometimos fue que como llegamos al poder y duramos tanto tiempo en el poder, abandonamos las estructuras orgánicas del partido. Y por eso el partido se debilitó en el tema de que lo que se sumaron al partido como por eso tanta renuncia, porque no son gente comprometida con el PLD, no son PLDitas natos, entraron en el contexto del poder, no por una formación partidaria. Y aunque no entraron con una formación partidaria, si se hubiesen formado dentro del partido, hoy no estuvieran tan sensibles. Ay, yo quiero esto, no, pues me voy. Y eso, usted no es PLDita ni político, ni le interesa servir nada. Entonces, reconociendo ese error, dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que quienes dirijan el partido deben permanecer en el partido. Escúchame bien, entonces, ¿cuál es la movida? ¿Por qué su inteligencia? El primero, apoya al líder del PLD, no se ve como un traidor, una. Dos, ponen en jaque a Danilo, pero si usted sigue siendo presidente del partido, más allá de este congreso, al 28, no puede ser candidato. Y si Danilo no es candidato, y yo soy el candidato más reciente, estoy en el carril de adentro. Coño Mario, pero es que Danilo... Analiza. Sí, está bien, pero es que Danilo puede ser el presidente del partido y en el camino, cuando anuncia su aspiración a candidato presidencial, renuncia del cargo y pone a otro. No, no, es que eso... Eso le daría una justificación moral, por ejemplo, a un Abel Martínez para irse del partido. Si se va ahora, trae gol, pero si Danilo viene y coge al presidente del partido y después lo abritan y coge al presidente de la candidato presidencial, coño, tú te vas y tú tienes razón. Tú el que se vaya tienes razón, porque usted me requiere esto. ¿Tú me entiendes? Esa es la jugada política. Entonces, fíjate en eso y en eso yo me sigo con Abel solamente, no, hasta con Margarita y tú el que apoye que Danilo continúe. O sea, no sé si tú me entiendes, porque todo esto son movidas que tú vas haciendo. es que entonces esa rebelión fue una falsa y que Amarante le está pichando el juego a Danilo Medina. Eso es lo que yo entiendo. O sea, todo es parte de una conspiración. Yo no creo que eso haya sido una falsa. Yo lo que creo es que cada quien ahí, todos los que estaban ahí, todos hicieron su diligencia. Sus diligencias. Yo creo que cada quien ahí tiene su cola amplia para pisar. Otro ya se estaba. ¿Todo lo que estaban ahí? Yo creo que yo creo que gran parte yo creo que gran parte de los que estaban ahí tiene cola ancha que le pisen. Tiene cola ancha que le pisen. Y además otros ya sí se habían manifestado casi abiertamente a favor de una alianza con la fuerza del pueblo y ya. Yo no creo que hay que hacer el análisis yo lo entiendo el de Mario. Y ahora yo creo que esa gente que estaban ahí hace tiempo que están fuera del PLD. ¿Cómo así? Solamente le faltaba oficializarlo. José del Castillo fue el primero en renunciar al comité político. Sí. ¿Y por eso está fuera del PLD? Porque José Tomás renunció al comité político y no está fuera del PLD. Ventura Cámez renunció al comité político y no está fuera del PLD. Daniel renunció a la presidencia y no está fuera del PLD. O sea, eso no tiene bien y cabeza. Yo lo que digo es José del Cabillo si tiene pie y cabeza y tú sabes muy bien que se critica mucho y se ha criticado mucho el papel de José del Castillo en las elecciones. Se dice que hasta casi por inacción favoreció al candidato del PRM de esa alianza con el PLD. Pero es otra cosa. Eso es una, ¿verdad? La otra es... Aquí estamos hablando de haber renunciado al comité político. Y tú sabes que Domingo Contreras hace rato, hace rato que favorece más intereses mixtos por no decir que está con la fuerza del pueblo. Entonces, no es que no tiene ni pie ni cabeza, Mario. Sí tiene pies y cabeza. Sí hay asideros para eso. Sí hay razones para que el danilismo, Danilo, quien sea, quien diablo sea, sospeche que esa gente hace rato que está fuera del PLD. No es que no me digas que no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni cabeza en tu mundo. En tu mundo. En tu mundo. No, en tu mundo no tiene ni pie ni cabeza. Lo que pasa es que yo siempre digo tú irrespetas a uno cuando tú vienes. Claro que sí. Yo nunca he dicho cuando no estoy de acuerdo con tu análisis que no tiene ni pie ni cabeza. Es una falta de respeto la tuya. Pero que no es tu análisis, Pero es una falta de respeto la tuya porque yo nunca he dicho aunque he estado de desacuerdo con lo que tú dices muchas veces. Yo nunca te he dicho mira, es un disparate lo que tú estás diciendo. No. Pero mi hermano, pero que ese análisis no es tuyo. No. Pero que no es tuyo el análisis. Es tuyo el análisis. No, es que tú no puedes estar diciendo esa maldita vaina y cada vez que tú lo digas te lo voy a combatir. cada vez que tú lo digas te lo voy a recrimir. Pero Mario ha demostrado aquí. No, lo que pasa es que una falta de respeto tuya y hay gente ahí que no piensa que dice ay, mira cómo le cayó la boca. Señores, pero lo importante es que ustedes no lo han analizado. Mario ha demostrado aquí con argumentos válidos de que Danilo Medina secuestró el PLD. es dueño de sus enemigos y de su aliado los dos y hace sus contras y... O sea, que lo mandó a pelear. Mira, dale tú para allá. No, yo lo creo. Y él dio un análisis. Yo creo que... Yo lo creo. Yo creo que esas personas están defendiendo sus propios intereses. Bien. Pero mira, en tu posición. Y recuerda esa foto de Amarante Barret. Esa foto de Amarante Barret cuando fue a visitar a Leonel. Que se apuró porque esa foto saliera. ¿Dónde lo fue a visitar? Sí, de la fundación. Y se apuró porque se viera así. Y ha sido, a partir de ahí, ha sido uno de los defensores de la alianza con la fuerza del pueblo. Bueno. Mira, tú sabes que... Yo digo, mira, y quiero ser reiterativo en esto, mira. En cada agrupación política, ¿verdad? Hay pensamientos, hay tendencias, hay grupos de trabajo. Hay grupos. Hay grupos. Y yo decía y cuestionaba porque yo estoy analizando lo que voy viendo. ¿Verdad? Pero la inacción de algunos actores también hay que analizarla. O las proyeccionan. Aparte de todo eso, hay un dato que todavía no está puente en la mesa. que también trascendió en este contexto de lo que está pasando en el PLD. ¿Cuál? Y es la posible candidatura presidencial de Francisco Javier García. Ajá. Escuchen bien. Sí. ¿Cuál ha sido la opinión de Francisco Javier García con relación a todo esto? Todavía no la ha dado, no ha salido. Pero ahí, con Francisco Javier García, tú puedes nombrarte varios comités políticos de lo de verdad, de lo que llamamos los comités políticos de verdad. los que tienen voz y voto. Amarante es uno de ellos. Claro. Hay comités políticos que están ahí, ¿verdad? Que yo supongo que tienen trambó en ocasiones. Que son prácticamente los nuevos. Ahora, los que tienen voz y voto, los que están ahí al tú a tú con Danilo, con Lionel, con toditos ellos, no se han pronunciado todavía. Y yo te puedo dar nombre. ¿Qué ha dicho Francisco Javier? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué ha dicho Monche y Fadur? Euclide. ¿Qué ha dicho? Euclide. Euclide, Gutiérrez Félix. Por Dios, señor. Sí. No va a decir nada. Pero qué, ah, pero qué, pero qué, está ahí. Está ahí. Ese, ese no dice. Pero está ahí. ¿Qué ha dicho Gonzalo? Ay, por Dios. Ajá. ¿Qué ha dicho Peralta? No, no, no. ¿Qué ha dicho? Yo te digo a ti, Ya sabemos lo que yo voy a decir. Pero yo te digo a ti, mírame, hay un grupo dentro, te voy a dar otro, me voy a así concribir, porque quise abrirlo, ¿verdad? Para mencionarlos todos. Es que mira, tú dijiste los CEP de verdad y solamente nos quedamos en dos, Francisco Javier y Amarante, y Amarante. Y Monchi. Bueno. Hermano, los CEP de verdad, Monchi tiene tiempo de verdad. Yunga Sique. Monchi de verdad. Tiene tiempo que no alza. No, porque ellos se manejan de otra forma. Ellos sí se manejan orgánicamente, lo hablan internamente. Cuando sale el Grand Prix, ¿sabe quién sale? Francisco Javier García. A lo que llaman la OTAN. O escúchame bien. Y eso de que sale el rumor de que Francisco Javier García tiene un proyecto presidencial para salir, ¿verdad? Es para reagrupar un sector importante de dirigentes del PLD que responden a esos caciques, a esos CEP de verdad. Para tener una fuerza, para balancear dentro del partido. Porque hay una lucha de interés dentro del PLD. Una lucha de interés. Y dentro del PLD oye lo estructuralmente fuerte que es ese partido. Que hay lucha de intereses desde el PRM, desde la fuerza del pueblo y varios frentes abiertos desde dentro del PLD todavía hoy con un 10% que sacó el candidato presidencial. Eso para que tú veas el 17% no es la representación del PLD. No nos pongamos locos. Porque ese 29% tampoco es de Leonel. No nos pongamos locos. Eso es la fuerza opositora PLD que está ahí. Y hay un grupo que no fue a votar jacta de ese PLD y esa cúpula y tampoco quiere saber de Leonel. Pero cuando tú sumas a 29% ¿cuándo da? También Mario, pero eso todos... Entonces, esos son los intereses Marcayo. Recuerda también que todo esto que estamos viendo en el PLD, esta rebelión, este congreso adelantado, este asunto de Abel, todo eso son síntomas. Eso son síntomas que se dan antes de que desaparezca una institución política, un partido político. Ahí están, ahí lo vimos. Así es que empiezan, así es que empieza el partido reformista, empezó todo esto, el PRD era y desapareció. Eso es, no le busquen más vuelta a esa vaina. síntomas de la desaparición del PLD tal como lo dijo Danilo Medina. ¿Por qué? Porque quedan en un tercer lugar. Bye, bye. La quinta pata. Canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Ahí nos vemos por Siembra TV en ese canal 503 de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. También nos retransmitimos para una gran y amplia red de cableras de todo el Cibao Central. Suscríbete, comenta y dale a me gusta.